¿Qué es el Grupo Líder? Aquí, con la apuesta del Grupo Líder, no solamente estamos consiguiendo que Madrid crezca, que se creen casi 300 empleos en los próximos años, y que tengamos, como digo, una plataforma de distribución que va a ser modélica para este sector, probablemente la plataforma logística más importante y más avanzada tecnológicamente que el Grupo Líder tenga en Europa. Y esos proyectos cada vez están creciendo de manera más importante. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de suscribir un acuerdo de compra en una inversión importante de este grupo chino para recuperar una zona muy importante de Madrid Capital, como fue la Plaza de España. Espero que la próxima semana ya el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid apruebe ese proyecto definitivo para recuperar esa zona de Madrid con una gran inversión que va a permitir allí un nuevo gran hotel, van a hacer nuevos centros comerciales de lujo, viviendas, y por lo tanto vamos a dinamizar de una manera muy importante este sector. Nosotros estamos en estos momentos en un nivel de inversión extranjera en la Comunidad de Madrid de 24 millones de euros diarios. Y es una cantidad extraordinaria que demuestran que las políticas que estamos haciendo tendrán algo de acierto. El plan activo Aenares, que fue el primero que pusimos en marcha hace seis meses, tenía por objeto recuperar una zona económico-industrial estratégica para la Comunidad de Madrid. Y lo mejor es medirlo en términos de empleo. En el corredor, en este periodo, hemos puesto en marcha nuevas 500 empresas. Y sobre todo, tenemos 4.000 parados menos, que es nuestro gran reto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!